Seguimos avanzando en esta búsqueda del fortalecimiento de nuestras pymes, de nuestras pequeñas empresas en un camino exportador. Lo venimos haciendo desde el crear, lo venimos haciendo también desde Río Negro Invierte, desde Río Negro Innova y ahora hoy tenemos oportunidad de avanzar con una capacitación en el marco de las posibilidades que las pymes tienen para exportar. Ya venimos con buenas experiencias, hay pymes que han podido exportar sus pequeñas cantidades acompañadas por el gobierno provincial y bueno, en este camino estamos. Hoy simplemente venimos a acompañar una actividad que realizamos en conjunto con Nación. Es un curso de capacitación organizado por la Agencia Nacional de Inversión y Comercio Exterior en coordinación con la Agencia Río Negro Exporta, que tiene como principal objetivo a aquellas empresas que tengan potencial exportador de poder brindarles asesoría y capacitación en lo que son los precios de referencia a la hora de trabajar sobre un precio de exportación y también para ver cómo se pueden consolidar una vez ingresados en el mercado exterior con algún producto de los que la empresa productora tenga. Hoy por hoy tenemos cerca de 60 empresas productoras que están trabajando en un programa que es desafío exportador con éxitos ya asegurados. Cuando digo éxitos asegurados es que ya hay presencia de productores rionegrinos vinculados a ambas agencias con productos en el exterior.